Hoy para mi chamaco Charly Ruiz Bailamos Vamos a bailar sabroso Venga le dice Agarra a la chica más hermosa Bailamos esa noche Iniciamos, bienvenidos Póngale bonito dice Vamos a bailar sabroso Venga le dice Baila cosas Esta noche ¿Quién toca? Venga le dice Que se escucha hasta el cielo Oye Miguelón Dime cuál se escucha más perro Venga le dice Verde y blanco y rojo Son los colores de mi bandera Somos organizaciones Con bomberos Del sabor Aquí donde quiera Esepecho Hernández El famoso Colorado Berlita Campos El igualable Chamaco Sergio Récord Chino Galvez Esa noche Venga le dice Nueva York Ya llegaron Todos los maniáticos de Nueva York El que esté manejando un Lexus Un Lexus por ahí Se lo van a llevar a la grúa Un Lexus Salgan afuera Venga el saludo bien perros México mi país Puebla mi estado San Isidro Mi estado Venga mi barro pesado Toda la maldita mugre 27 Street Lengua ya presente esta noche Venga le dice Alguien que esté manejando un Lexus Que salga afuera Por favor que se lo llevan Placa de Illinois Venga el saludo perrona Ven pase a New Jersey Salimos A Quispales llegamos Ya anunciamos Nuestra llegada Organización Sonineros de Barrio Ese José Andy Manny Sherlyn Valeria Brian Liz Johnny Michael Y todos los que me faltaron Hoy, mañana y siempre Hoy para ti mi amor La hermosa Evelyn ¿Por qué tú estás hecha para mí? Venga el saludo perron Para mi chamaco Toda la raza loca Este es Olio Héctor Lágrimas Cholito Pelón y Flaco Puro Guerrero Y ya presente Venga le dice Bailamos Hoy para ti mi amor Como dice El increíble sonido Venga le dice Di Pancho Villa Viviera Con las estrellas del éxito Anduviera Secundaria con los más chingones Y las chiganeras Vamos a las estrellas del éxito Los menos chingones Ese son Racterco Emilio Miki El Juanito Marquitos Ese J.G Grucito Mi Chamaco Capulina El Maldito Lobo Ese Silver King Rey Malverde Bachatas El Blue Camarona Por las estrellotas Esta noche Brooklyn Barrio Reyes del Maldito Imperio Venga le dice Cumbia 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 En el increíble sonido Báilala bonito Báilala sabroso Báilala sabroso Dice Venga le dice Siempre te apoyaré Conido magia Siempre a donde quiera donde estén Hoy llegaron los sureños Trece lágrimas Chuy ciclona Pinche Héctor Lerri Y ya presentes esta noche Venga le dice Para mi chamaco Malinqui Esta noche nos acompaña Toma Gonicia Toma Gonicia Toda la meliquimanía Dice Puro Sureño Trece Raza Loca Sólido Héctor Lágrimas Joanito Pelot Flaco Puro Guerrero Sólido Héctor Lágrimas